¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web.